Y ya se confirma a nivel mundial, 42.107 personas, 42.107 personas que han muerto por la pandemia en el mundo. Y sigue siendo Italia el país que tiene más decesos. Italia, 12.428 personas muertas. Y Estados Unidos, el país con más contagios, 188.547 personas y 3.873 fallecidos. España también, el número sigue aumentando, tanto de muertos como de contagiados. 8.464 fallecimientos y 95.923 personas contagiadas. Mientras que el ex epicentro de la epidemia en China, las cifras han variado muy poco, 3.310 personas muertas, 82.279 personas contagiadas. Y en Centroamérica, hoy se ha confirmado por parte de las autoridades de El Salvador, el mismo Nayib Bukele, informó de la primera víctima mortal en El Salvador. La primera persona muerta ya en El Salvador, 32 casos confirmados y una persona muerta en este país centroamericano. Primera persona muerta por COVID, Dios nos proteja, informó Bukele. La paciente era mayor de 60 años, sexo femenino, procedente de Estados Unidos. Ayer fue catalogada en estado crítico y estuvo en cuarentena todo el tiempo. No hay nexos epidemiológicos aparentes en el territorio nacional. El número de casos se mantiene igual por el momento, que son 32 en el país. Pese a todas las medidas que se tomaron, ya hay víctimas mortales en El Salvador. Y esto que lo tomaron con bastante anticipación. Y aún así, esta situación del coronavirus, como es algo que no observamos, no sabemos dónde está el enemigo, no sabemos que la persona a la par lo pueda tener y será sintomática, pero sí lo puede transmitir. Entonces uno realmente está como a ciegas. Bueno, vamos con 60 segundos.